Toda la plantilla de Itagüí Leones antes de salir a vacaciones estuvo haciendo el tour Telemedellín y como una ñapa pudieron disfrutar y reír a carcajadas en la grabación del programa Monólogo Sin Propina. Señores, bueno y en otros temas les quería traer una propuesta para ver si podemos fortalecer entre Leones y Telemedellín la alianza. ¿Qué les podemos ofrecer a los muchachos para que vengan al canal? Se me ocurre. No, digamos que como son tantos, si yo da Benito del equipo yo pongo entre 25 y 30 personas. En Paso a Paso no, en Paso a Paso no, porque tendrían que irse a la familia, entonces más gente todavía. Pues digamos que uno de los productos más exitosos de nosotros es Monólogos. Y como se trata también de dar respeto bien, de que sea un espacio divertido y demás, yo creo que puede ser en Monólogos los podemos tener. Jaime Moreno nos propuso la idea de tener una alianza con un equipo de fútbol, en este caso pues de la B, como Leones. Digamos que nosotros vimos la importancia que tenía para el canal, parece que son dos marcas que se pueden complementar mucho. Nos interesó muchísimo porque pienso que hasta donde tengo entendido somos el único equipo, tanto de la A como de la B, que tenemos un acuerdo de sociedad con un canal de televisión regional. Digamos que la alianza nace de una necesidad de las dos partes, Leones de tener un espacio más en los medios de comunicación, de hacerse más visibles y nosotros en esta alianza la oportunidad de llegar a otros públicos y hacer nuestra marca de telemedio invisible. Una exposición de marca para nosotros muy grande en el estadio, en los uniformes, la transmisión a nivel nacional de los partidos de Leones, entonces para nosotros era muy importante. Para nosotros ha sido muy importante porque la difusión de nuestra marca como tal se ha logrado establecer y equiparar junto con equipos de la A por el free press que hemos logrado por intermedio de Telemedellín. Con ustedes nosotros obtuvimos una popularidad más alta, en redes lo hemos medido, se ha subido bastante por intermedio de la medición que hicimos en la métrica de Facebook, Twitter e Instagram. Pues aprovechando que están ahí monólogos en el estudio, pues pueden hacer el tour de Leones de Gym. El recorrido. Los vamos entrando día 10 o 12 para que conozcan el tour, pues sí, para que vean cómo es la magia de la televisión. Cómo se hace televisión. Nosotros hemos ido al estadio a ver los de aquellos que vienen a ver cómo hacemos el monólogos. Ah, bueno, puede ser un sábado que normalmente que graba monólogos. Sí, un sábado hay que buscar el cubo. Bueno, es que monólogos es... Mantiene lleno. Cuando uno hace una alianza de este tipo, va más allá de los intereses de la marca. Es decir, nosotros vamos a los entrenamientos de Leones y los conocemos, vamos a los partidos y qué tan bueno que ellos vengan y sepan cómo se hace la televisión y hagan parte de la televisión. No sólo como un equipo de fútbol, no sólo generando noticias de acuerdo al campeonato en el que están, sino que, venga, es que somos hermanitos. Es que esta es una alianza que ojalá dure mucho tiempo, pero venga también disfrute de lo que es la televisión, así como nosotros disfrutamos de los partidos. Hoy viene Itagüilejones, lo que vamos a hacer es que vamos a inscribirlos, son 30 personas, vamos a ingresarlos en grupos de a 10. Será cada 20 minutos el ingreso, entonces vamos a proceder a llenar los datos de ellos para sacar una tarjeta donde les llegará posteriormente al correo electrónico todas las experiencias que hagan en el tour. Y finalmente les vamos a entregar una escarapela donde vamos a poder identificar quiénes van a ser esas personas que van a ingresar el tour conmigo o con la persona que va a ingresar el tour. Telemedellín, pues la verdad no conozco mucho porque físicamente no he tenido la oportunidad de asistir a las instalaciones, pero pues lo que uno ve tiene diferentes programas culturales, deportivos. A Telemedellín lo tengo en un concepto supremamente bueno porque es un canal que desde por sí yo lo veo siempre todos los días en la casa, en familia. Y su evolución y su sede es espectacular. Solamente sé lo que es el programa, lo que uno ve por televisión, pero en sí, ¿qué hay detrás? No conozco nada. Veo mucho con mi esposa el de los bebés, paso a paso. Ese porque mi niña está pequeña, entonces vemos que hay antics y uno va aprendiendo bastante para ir conociendo a los niños y cositas para más adelante a ellos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hacer el registro para que ingresemos al tour Telemedellín. Hoy, bajo propuesta de Telemedellín, estamos accediendo a una invitación que tuvimos desde el inicio del proyecto con Telemedellín. Y nos programaron un tour por todas las instalaciones del canal para que los jugadores salgan como de la rutina. Estamos en postemporada, terminando un proceso que fue un poquito complejo para ellos y para nosotros la base administrativa. Entonces, como para soliviar un poquito las cargas, vamos a hacer un recorrido por el canal hoy, visitando las diferentes instalaciones para que ellos más o menos tengan una idea básica, superficial de lo que es el funcionamiento de un canal. No, venir a conocer nuestro patrocinador y conocer eso tan bonito que hay acá, que nunca había entrado por acá. Bueno, yo creo que en el tour Telemedellín vamos a conocer un poco del set de grabación de algunos programas, del noticiero. Pues que me imagino el tour de Telemedellín, a ver, que nos van a mostrar, creo yo, que las instalaciones, que hay detrás de un programa, de las noticias. Pues no tengo mucho conocimiento, pero me imagino que es eso, conocer que hay detrás de cámara. ¡Ah, ok! A mi derecha vamos a encontrar casi todos los programas que hemos emitido durante estos 21 años, ¿cierto? Puede que hayan visto uno, unos conozcan otros, o que definitivamente, cero. No tenían entendido bien cómo era ya el concepto a nivel del futuro en cuanto a 4HD, 2HD y todo este concepto de lo que es la transmisión y los receptores de televisores, cómo funcionan. Ya podemos adquirir el televisor en tecnología 4K, pero cuando yo llego a mi casa y le pongo, no voy a tener un formato 4K, 2K, sino HD. La verdad, no conocía eso. Sabemos que acá en Colombia tenemos un atraso tecnológico bastante grande. Dicen que en Japón se está ya transmitiendo en 16K. ¿Qué? ¿La nitidez? ¿Sí? ¿La nitidez? ¿O la calidad de imagen? ¿Cierto? ¿Cuál sea el mejor? ¿HB, 2K, 4K? ¿El 4K? ¿El 4K de última generación? ¿Última generación? El Tour de Medellín, una de las cosas que busca es que la gente se familiarice con la televisión, conozca cómo se hace televisión, viva la magia de la televisión, pues si los futbolistas no son ajenos a ese mundo, pues digamos que es un mundo que le fascina y sigue siendo desconocido para mucha gente. Yo creo que para ellos es bastante útil y creo que se van a gozar la visita, pero la van a disfrutar mucho. Es decir, que se graban programas con una rutina diaria. ¿Cierto? ¿Cómo? Las noticias, al fondo tenemos el set de paso a paso. ¿Preguntas, dudas y inquietudes sobre esta parte? Pues la verdad, cuando estuvimos en el set como de grabación de noticias, que tuvimos la oportunidad de interactuar ahí un poco, creo que es algo complicado. El director y los que están ahí como detrás de cámaras tienen demasiadas funciones y creo que no pueden espabilar un minuto porque pueden dañar todo. Entonces creo que es algo muy difícil, pero algo que me llamó mucho la atención. Me tocó con Jan, ahí como en estilo de broma la del noticiero, y uno tiene que estar pendiente, uno también se pone en los zapatos ya del presentador, que tiene que estar pendiente de esa cámara, que tiene que estar leyendo aquí, que esto, una experiencia más que se suma a mi vida. Toca al extremo derecho, hace un gancho, cabecera, la coge los pirín y la lleva, la lleva, la para, hace un caquito de lujo, rechaza el balón, va corriendo, a la gambeta, la lleva, 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 la lleva. Dentro del tour, pues todo es muy interesante, porque en su cronología, te muestran absolutamente todo lo que tiene que ver en la producción y es excelente. Y hay puntos muy llamativos como el croma. Por favor, dos personas que se suban a la moto. Fondo Verde, que es... Ahí entendimos muchos que teníamos algunas dudas de cómo se hacen los efectos especiales para hacer montajes específicos, la parte de la producción, el switcher. Lo que más me gustó del Tour fue la parte del Cuártico Verde. Quedé impactado con esa parte. La edición ahí de los efectos es bastante elegante. La verdad, me gustó mucho, más que todo ahí cuando va uno en la moto y el otro vamos corriendo ahí como en la carretera y pasa el avión. Es un efecto que la verdad sí me marcó bastante. La verdad fue una experiencia bonita porque era algo que uno desconoce, que de pronto el detrás de cámaras uno lo desconoce, no sabe mucho sobre esto. Y sí, sí recomendaría mucho que vinieran, sobre todo las personas que les interesa mucho el mundo de la televisión, la comunicación. De igual manera cualquier persona lo va a disfrutar porque es interesante y van a conocer demasiadas cosas. La infraestructura de la sede se prestó, se nota que se diseñó específicamente para hacer ese tipo de programa. Me pareció excelente, es muy completo. Ustedes pasan por todas las etapas de lo que tiene que ver con la transmisión, la parte histórica. Luego del recorrido vamos a estar ingresando al set de grabación para el programa de Monólogos Sin Propina. Es un programa supremamente visto hoy en día y tiene una audiencia bastante alta. De por sí yo soy seguidor del programa como tal, que me encanta el humor. Va a haber risas hasta de si no más, van al mínimo a hablar de cosas del común, de lo que pasa día a día. Entonces yo creo que vamos a pasar un rato agradable ahí con esos tres capos. Entonces esperemos a ver cómo nos va. Monólogos me gusta la verdad, ha sido mucho el programa. A veces también en YouTube o en las redes cuando el Flaco, Chicho o Paradas suben videos. Me gusta compartirlos, me gusta verlos. Entonces tener la oportunidad de verlos en vivo creo que va a ser un rato agradable. Yo sé que lo van a disfrutar mucho porque si algo caracteriza a estos jugadores es la capacidad de humor que manejan. Ellos son favoracheros, son recocheros, les encanta el humor. Mantienen en el camerino o fuera del camerino haciendo sus chanzas, sus gracias. El jugador de fútbol se caracteriza por eso. Son personas que manejan yo creo que por el nivel de estrés a veces una línea de humor muy alta y son muy picantes. Y yo pienso que hoy van a disfrutar mucho del show porque estoy totalmente convencido que tiene una alta calidad. ¿Y cómo te dicen el cucho? ¿Y cuál es el más joven? Me hacen los pases así todos cortitos. Ya tirale un pase largo y no le hagas bullying al parque. Al abuelo, ¿cómo le haces eso al abuelo? Veo a lo por allá. Supongo que a esa edad... Yo llego tarde pero... Que supongo que a esa edad si haces un gol pues ¿pa' qué coreografía haces? O si hacen coreografía con vos, no. Porque estos manes bailando el chequecho que a vos un porrito, alguna cosa. Julio Jaramillo. Los Visconti. Y en los entrenamientos ya te dieron palo de escoba así como la gimnasia en la tercera. Entrena con su era azul. ¿Y el más chiquito cuál es? ¡Messi! ¡Leonel Messi! ¿Cómo estás amigo? ¿Cuántos añitos tiene? Ah, yo quedé bien edad. Ah, porque parece la sub 13 pues. Pero yo sí quedé entregado con el chiquito. ¿Cuánto mide? ¿De qué? ¿De qué lo ponen a jugar? Un día cago... ¿Qué le haces una cacera? ¿Qué le han salvado? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Como que si lo han tirado, ¿cierto? Le hacen el pase. Haga un solito, haga un solito. Un chice interno ahí. Un chice... Un recuerdo. Un recuerdo. Esto debería lear en el programa. ¿Y se va a casar también? ¿Sí o qué? ¿Te vas a casar? Sí. En 15 días. ¿15 días? ¿Qué talla de anillo es? Dos. ¿Cuánto miden los pajecitos para que él se vea grande? Él va a ser el novio y pajecito a la vez. Me va a ir llevándolo el pajecito y... Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer una ola y... ¿Verdad que vos trabajabas en mangos? No. Ay, hombre. Gracias por venir, muchachos, de verdad. Nos alegraron el sábado. Fue chévere la visita. Ellos entraron ahí, estuvieron con nosotros y... y bailaron y estaban muy contentos a pesar de estar eliminados. No. ¿Qué onda, muchachos? Bastante. ¿Vieron? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a todos? ¿Cómo va a todos? ¿Cómo va a todos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy duro hacer reír a la gente. Es duro hacer reír a la gente, sí. Es difícil. Pero bien. Es divertido, eso sí. Es muy divertido. Muy bien. Pero me parece muy alegre. O sea que... Los futbolistas normalmente tienen mucha presión y todo, pero viven como alegres. Uno los ve muy felices siempre. Me pareció muy chévere eso. El programa que nos tocó a nosotros fue excelente. La primera parte, que es la que no sale en vivo, que es la que cuando ellos interactúan con nosotros fue demasiado graciosa porque ellos tienen ese repentismo tan tremendo que improvisan. Entonces, lógicamente, tuvieron interacción con los muchachos del equipo e hicieron muchas charlas con ellos y eso fue supremamente gracioso. La de Mateo, el chiquitico, esa fue la campeona, pero también de la parte de que nos estábamos haciendo bullying porque quedamos fuera por un gol. ¿A un punto? ¿Eso es por goles o qué? ¿A un gol? ¿Y quién es el goleador? Al goleador no le va a llegar prima, ¿cierto? ¿Quién votó un gol fácil en ese último partido para que entre toda esta c*** votó el gol? Con eso hubiera más que así. Alguien que haya votado un penalti o algo así. ¡Oh! No, muchachos. Entonces, pues, hay que reírse de todo, hay que reírse. De razón estando, calladito con esa gorra ahí. Mencionaron lo del gol. ¿Cuánto dura el recuerdo de uno votar un penalti? Eso lo van a recordar a uno. Y hoy, si salen televisión, más. Sí, son muy buen público, pero ¿qué más podrías que a uno si vinieron gratis? Si habían pagado, pues, ya han sido más exigentes. Lo mínimo que esperábamos era que se rieran, porque, pues, la boleta regalada. No mentiras, pero fueron muy chéveres. Fueron muy buen público y se hicieron adelante y se rieron mucho. El comediante que más disfruto y el que más me gusta es el Flaco Martínez. Porque es más desinhibido para decir las cosas. Amigo, voy a hablar de cosas que no me gustan de las redes sociales. Una, Instagram. Es la gente que pone en la biografía cosas como tan pendejas. Pues, que eso es como la carta de presentación de alguien. Y uno lo va a seguir. Por ejemplo, tuve el caso particular de una ex que, después de que terminamos, llega y pone que, entre comillas, es que, ser humano. Y yo... Y yo, y gracias por advertirnos que no eras una mata. Esa madre que, pues, soy un ser humano. Que haya sido una c*** conmigo es diferente, ¿cierto? Pero es un ser humano. Tiene tiros o chistes muy, muy finos que siempre lo hacen a uno reír. Entonces, ese es como el que más me llama la atención. De los tres, Chicho es la persona que viene evolucionando. Se nota, pues, que Adrián y Fran tienen un humor muy, muy de ellos, muy de la línea. Chicho, por su contextura, él se auto... Se auto utiliza para hacer todo lo que tiene que ver con el humor negro que él maneja, porque es bueno, ¿no? A mí me trauma mucho, por ejemplo, que ahora, la generación de ahora toda es fit. Se ha pillado. Todos son así, todos cuajitos. Son bonitos. Todos, 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 todos. Ya no hay casi gordos en las nuevas generaciones. Y, en cambio, en mi generación había solamente un fit por barrio. Y le decíamos el cuajo, ¿no ha pillado? Que uno nunca lo veía hacer ejercicio, pero era cuajo. Eso era antes de que hicieran los parquecitos para hacer barritas. Cuando empezaban a hacer barritas, ya así se llenaba de gente gorda también. Que yo dije, ¿se no ha pillado? Que iban, iban, el parquecito siempre era en una esquina. Y bajaban por la cuadra de uno y bajaban con los ojitos así. ¿Dónde estaban? Haciendo barras. Yo por eso seguí siendo gordo, porque las barras dan sueño. Yo más bien no voy por allá. Yo no voy por allá. El comediante que más me gustó y me llamó más la atención fue Chicho. Es caso aparte. Él mismo se hace burla de él. Se hace referencia. Entonces, tiene un humor bastante diferente. Que la verdad, sí, sin mentirle, lloré de la risa ahí en el programa. Ah, sí. Ah, qué bueno, Eder. Qué bueno saberlo, Eder. Para mí, tú eres el mejor futbolista de Leones. Te amo. Este tipo de actividades te distrae. Porque tú entrenas, entrenas, juegas fútbol, todo el tiempo entrenando y es pensando en fútbol. Entonces, ya tú salir de la rutina, llegas a este programa monólogo, donde vas a reírte, se te olvida la verdad, se te olvida todo lo que es relacionado con el fútbol. Y pasas un rato agradable, donde ya te desestresas. Entonces, eso sería bastante bueno volverlo a repetir y salirse más de la rutina. Telemedellín me puedo llevar, creo que, el conocimiento y el aprendizaje. Que de pronto uno, desde la casa o como televidente, no aprecia las funciones que tiene cada uno para que las cosas salgan bien. Del canal me llevo, y también del tour, el conocimiento que adquirí. Adquirí el conocimiento de muchas cosas que yo no sabía. Y también de, antes de criticar, pensar qué es lo que está haciendo esa persona, qué hay detrás de lo que están haciendo. Eso aprendí bastante, que hay que ser un poquito más tolerante a la hora de decir las cosas. Sin duda alguna, la Alianza Leones-Telemedellín abre muchas puertas. Hemos recibido de otro equipo interés en, venga, yo quiero aparecer ahí también. No se nos puede olvidar que eso es televisión pública. Y en un equipo, en este caso de la B, hay muchas historias. Muchas historias de jóvenes que tienen sueños, que buscan una oportunidad. Y así como tenemos espacios para hablar con cantantes, con artistas, con pintores, con poetas. Hay un espacio también para los deportistas con esta alianza. Y para los equipos de fútbol profesional de la A o de la B. Es una alianza muy interesante, porque también es publicidad para ellos. Ojalá logremos hacer más de estas alianzas. Música 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 Música